Si no me entienden a hacer la don't cry, entro preso con la chota fly Sigo generando money for ride, y mi mina siempre va a estar mal Se vuelve a mami, no hay que triste, dale a mi yo me solta En movilidad y saber si me da igual un beso Si tocan a la puerta no le abre, me están persiguiendo y dicen que van a agarrarme Si tocan a la puerta no le abre, me están persiguiendo y dicen que van a encontrarme Aquí dicen que el que se mete no sale, pero a ti nadie te toca, baby, somos inmortales Como olvidarme de todos mis males, si la calle me arrastra y me tira puñales